Bueno, vamos a abrir una caja de Napoleón Atworth, una British Highlander batallón. Vamos a ver, al principio, así que a simple vista tienen una vista bastante imponente. Vamos a darle la vuelta. Bueno, yo ya lo he abierto para poder quitarlo. Aquí traen las bases. Tienen un poquito de rebaba, pero es normal. Hay que... pero solo muy poquito. Hay que repasarlas un poquito, pero están muy bien. Tienen incluso un... no sé si se aprecia, tiene una ligera henditura en el centro que viene muy bien para colocar un imán. Tienen una tirada de imán y magnetizar así la placa para que no sufran las figuras en los transportes. Está... bastante bien. Esta es la placa de los hostigadores. Bueno. Ahora trae la típica espumita. Vale. Vamos a quitar la espumita. Y... bueno, nos encontramos... Voy a ponerlo aquí. Para que aguante la tapa. Ahora. Estoy grabando con una mano y sujetando la tapa con la otra. Me falta una mano para poder sacar las miniaturas. Para las miniaturas. Bueno. Tienen una pinta estupenda. No están... No están demasiado... No tienen demasiado rebaba ni reborde. Se ve que cuidan bien los moldes cuando... Cuando hacen las figuras. Que es algo que las marcas no suelen... Tener mucho en cuenta. Entonces las primeras figuras que suelen hacer suelen salir bastante bien. Y a medida que se va deteriorando el molde. Pues... Las figuras suelen ir perdiendo... Calidad. Estas parece que están muy bien. Incluso... No sé si se aprecia, pero... ¿Eh? Se ve perfectamente la base. Eh... Las siglas de... British Highland. Creo. Bueno. Este creo que es un abanderado. Vamos a coger... Esto es un tambor. Las figuras ya digo que están... Estupendas, vamos. Son... Realmente... Muy, 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 muy buenas. Están... Muy bien. Lo que sí es que son bastante grandotas. Son 18 milímetros, como anuncia la marca. Aquí tenemos al típico Highland con el kill. Además, el kill está... Muy bien representado, porque... Los kills por delante eran planos. Pero por detrás... Ahí se ve, ahí se aprecia. ¿Ves? Tenían tablitas. Tablillas. ¿Qué le llaman? Las faldas. Estas tablillas, lo que hacía era... El ajuste de las faldas. Las faldas tenían unas tallas bastante grandes. Se ajustaban con unas correas, y entonces... Las tablillas de las faldas quedaban por detrás. Que eran para ajustarlas al... A la figura. Aquí se aprecia bastante bien. Las cintas. El gorro. Gorro de oso. El fusil. La bayoneta quizás sea un poco... Un poco exagerada. Pero es normal, claro. En plomo... En este... En este formato... No se puede poner una bayoneta fina, finísima. Eh... Bueno, trae un oficial. Con... Que no trae kill. Trae varios abanderados. Un par de ellos. Un tambor. Este es otro abanderado. Si os fijáis... Ahí... Lleva pantalón. Y gorro de oso. Y... Trae un sargento. Que trae... La típica pica. De sargento. Este es el oficial. Que el... Representa la placa con la que hay que medir. Y con la que hay que mover. Va con pantalones. Y con el gorro de oso. Eh... No encuentro ahora mismo al sargento. Bueno, la mayoría de las figuras... Están... Representadas... Marchando. Eh... Con el fusil al hombro. Con el mosquete al hombro. Y luego trae unas figuras... Que no están... Representadas... Marchando. Estas son las que van montadas en los... Skirmish. Vaya por Dios. Estas son las que van montadas en los Skirmish. Son escaramuseadores. O infantería ligera. Que representan a las tropas... A los tiradores que iban desplegados por delante de... De...